¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Buenos días por un poco tiempo de la granada, ¿eh? ¡Es una pasada! ¡Muy bien! ¡Míquen! ¡Oh, Nuestra fea! ¡Uy! ¡Miradios, la mirada! ¡Muy bien! ¡Está perfecta! ¡Y que viene la pasada! ¡Ohhhh! ¡Mís fort! ¡Estás capturada! ¡Un otro cop! ¡Mís fort! ¡Mís fort! ¡Ahhh! ¡Baixem... ¡Perfecta! ¡Y ahora lo veremos con la última hora! ¡Ahhh! ¡Miradios! 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 ¡Gracias!